Música Buenos días a todos los que ya se quieren cita en este lugar, en esta comunidad de bailaderos de San Antonio Les saludamos a cada uno de los que han llegado, a los que están puestos allá con la imagen de Santiago Apóstol En casa de José 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 Díaz, agradecemos a Dios en esta mañana, este 8 de noviembre Que para nosotros pues como fiesta, como baña de ley nos sentimos de fiesta en esta mañana La cual pues ya tenemos 3 días de fiesta en esta comunidad porque los negocios llegaron a partir del 5 de ahí 3 días Entonces agradecemos a Dios especialmente por la oportunidad de expresar nuestros agradecimientos A los hermanos que también han compartido, han colaborado con nosotros de manera especial Agradecemos la colaboración de todos los amigos y familiares que están en Estados Unidos Yo sé que por este medio pues de comunicación visual ellos pues van a poder disfrutar Yo sé que van a poder disfrutar esta fiesta Para que pues vaya acrecentando año tras año Agradecemos de manera especial a las personas que le vamos a dar pues lectura A las personas que han colaborado para que esta fiesta pues se pueda desarrollar de la manera mejor Entonces tenemos aquí en la lista de colaboradores Alexis Cedillo Ramos con 2.400 lempiras Alfredo Cedillo Villegas con 750 lempiras Nery Arenívar con 100 dólares Tenemos Antonio Cedillo Arenívar con 20 dólares Jessica Cedillo Villegas con 20 dólares Tenemos también a Samuel Cedillo con 15 dólares A Iris Cedillo Villegas con 20 dólares Tenemos aquí Adolfo Cedillo Arenívar con 2.407 lempiras Aparece también un anónimo de José César Cedillo Otro anónimo de Antonio Cedillo Alfaro Alejandro Cedillo que aparece pues aquí ayudándonos, colaborándonos Él viene, trae ofrenda de 20 dólares y viene él en ofrenda también a participar de la fiesta Estamos totalmente recién venidos de Estados Unidos Ya lo pudimos estrechar ahí, abrazar Un fuerte abrazo de bienvenida a este niño que estará con nosotros aquí en esta fiesta Tenemos a Franklin Cedillo con 10 lempiras Tenemos a Elizabeth Romero Cedillo con 20 dólares Franklin Cedillo con 10 dólares Tenemos a Santiago Celaya con 5 dólares Agradecemos a esta muchacha que pues hasta el día de ayer recibimos esta ofrenda El mato que tenemos acá pues que va a estar, ya lo estamos estrenando para la aceleración Para la aceleración de la democracia de hoy del día Gracias Ewa por hacernos ese regalo En fin pues como la fiesta se desarrolla con la ayuda de cada uno de ustedes Entonces, gracias y por supuesto entonces que le agradecemos de manera especial A este sobrino Orlando Cedillo Ramos que nos ha patrocinado la fiesta del conjunto musical En las horas del día y por la noche también Ese conjunto estará patrocinado por la buena voluntad de él Y también nos ha colaborado a 100 efectivos con 100 dólares Entonces, esperamos de que pueda Agradecemos entonces decirles que Yo como delegado de esta comunidad de Bañaderos, San Antonio Estoy totalmente agradecido por la colaboración de todos mis amigos y familiares Entonces, que he colaborado Decirles, agradecerles a cada uno de ustedes Y espero que por este medio de comunicación visual pues puedan disfrutar de esta fiesta De Bañaderos, San Antonio Y puedan decir Soy de Bañaderos 100% Entonces, esperamos que el próximo año Si Dios así nos permite Que lo puedan pues Que lo puedan colaborar siempre Esa ayuda que es muy valiosa La de ustedes de Estados Unidos Y también la de los amigos y familiares que nos colaboran con esta fiesta acá No más, no más Pedirles ayuda un favorcito Entonces, por favor Que si otro año las ayudas Que puedan venir un poquito más antes Un poquito más antes Porque ya no es que ha llegado tal vez Sino que no notan como el chance De poder pues realizar o buscar más actividades Las afueras de la ética De programar De programar, correcto De programar más actividades Nada fuera porque ya el dinero está pues de acuerdo a Ya ha llegado un poquito No es que se llegan antes de la feria Sino que para programar Programar más actividades Tocan pues Con tiempo disponible antes Entonces Agradecer Y pues aunque la plaza Ya está llena La plaza pues como vamos a Lo van a poder ver a ustedes Amigos y familiares conocidos Que están en Estados Unidos Lo van a poder ver Que en el recorrido Que este muchacho pues de De San José Comunidad de San José Magdalena Magdalena, perdón Va a ser un recorrido ahí también En las afueras Y ustedes van a poder ver Que no es el mismo bañadero de antes Bañadero está pues poco a poco Con la colaboración de ustedes Y el ánimo que nosotros también Le ponemos acá Como agentes pastorales Como delegados Bueno y entonces Que decir Un agradecimiento más Y a disfrutar Se ha dicho De la fiesta Esperamos que la puedan vivir Ustedes también Gracias Mira 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 La seguridad Va a estar a partir de las 4 de la tarde Yo me encargué de eso Para que De realizar la solicitud Vía alcalde para que pueda estar con nosotros la policía preventiva y así pues disfrutar de una manera muy especial entonces la seguridad por ahí la brinda semi a Cedir Ramos y también a otros amigos que han llegado ahí muchísimas gracias a cada uno de ustedes y ahora pues no solo nosotros lo vamos a disfrutar en un espero que también ustedes lo puedan disfrutar en estos momentos amigos vamos a salir ya al encuentro de la imagen del apóstol Santiago en esta bonita feria que se vive por acá en Bañaderos vamos a presenciar las imágenes por acá en estos momentos estas chicas van a llevar sacar la otra imagen de acá de Bañaderos a encontrar a encontrar la venga pero vamos al bonito encuentro salve, 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 cantaba María que más pura que tú y solo yo me dijeron que en un amor repetía que en un amor repetía que en un mundo lo dio, que en un mundo lo dio Bueno, en estos momentos, mis amigos, vamos al bonito encuentro Que se va a realizar Ya que la imagen del apóstol Santiago está llegando aquí a la comunidad Bueno, les dejo con sonido de ambiente Más que tú y solo Dios y solo Dios Fue llamándote pura y sin mancha Te robí a los que uno se dan Y te pides la roba y el saña Canta fe, tanta morita, papá En la puerta, tanta amarilla Que más pura que tú y solo Dios Y en el cielo una voz repetida Va a quemar Más que tú y solo Dios y solo Dios Bueno, mis amigos, vamos al bonito encuentro Más peor que la tierra Más peor que la cantidad de cohetes que tienen por allá Hay que tener cuidado con una vara Eso sí Más que tú y solo Dios y solo Dios Más peor que la cantidad de cohetes que tienen por allá Más peor que la cantidad de cohetes que tienen por allá Más peor que la cantidad de cohetes que tienen por allá Más peor que la cantidad de cohetes que tienen por allá Más peor que la cantidad de cohetes que tienen por allá Más peor que la cantidad de cohetes que tienen por allá Más peor que la cantidad de cohetes que tienen por allá Más peor que la cantidad de cohetes que tienen por allá Más peor que la cantidad de cohetes que tienen por allá Sante, sante cantaba María Que más pura que tú y solo Dios En el cielo una voz repetía Más que tú y solo Dios y solo Dios Porque tú, Madre Virgen y porás El que dijo allá luz y hubo luz Y es que aquí por este otro lado, amigos Viene la sagrada imagen del apóstol Santiago Entonces aquí ahorita lo que vamos a vivir es el encuentro Va Aquí lo podrán observar Vamos a colocarnos por acá En un lugar estratégico Más que tú y solo Dios y solo Dios Más que tú y sister Más que tú y nationalism Más que tú y controlas Más que tú y shore Que es tu amador Más que tú y sol27 Gracias. Gracias. Todos esos que están lanzando son cohetes por la llegada de la imagen del apóstol. Aquí está su papá también, amigo. Todos esos que escuchan es cohetes. Por la llegada del apóstol, de la imagen del apóstol Santiago. Todo el cielo aquí está inundado de humo por toda la pólvora. Gracias. 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 Gracias.